Bueno, hoy voy a hablar en realidad de varios libros a la vez y especialmente lo que quería hacer era una intervención breve en torno a la intervención que tuve ayer dando una conferencia en el V Congreso Nacional de Comedia que se organiza en la Universidad Autónoma de Madrid. Ese V Congreso Nacional de Comedia lo monta el monologuista, el cómico Daniel Es, que es doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, que hizo su tesis doctoral sobre el stand-up comedy, sobre el género y la retórica de los monólogos y a su vez él es cómico y mago y me escribió hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, invitándome a participar, dando una conferencia y además me mandó un mail fantástico en el que me linkeaba y en el que tenía toda una serie de vídeos y de materiales de monólogos y de stand-up comedy, clasificados además por variedades de algunos de los monologuistas más famosos que han desplegado esta tarea y pues yo me puse a pensar qué tipo de conferencia podría impartir. Bueno, cuando estaba metido en eso pues tuve muchas ideas y se me ocurrieron muchas cosas desde dedicar la conferencia a un solo monologuista, por ejemplo, o a una sola figura de la comedia como Jim Carrey o como podía ser Andy Kaufman o incluso ir atrás en la historia hacia Lenny Bruce, revisar todos los que él me mandaba en su mail para ofrecer una suerte de visión de conjunto pero bueno, en medio de eso se cruzó en mi interés el monólogo Nanette de Hannah Gassby y pensé que eso era lo central, es decir, hacer una conferencia sobre el modo en el que Hannah Gassby se despide era comedia y dice que nunca más se va a auto-humillar y que el mecanismo de flagelarse y de utilizar para realizar chistes su condición sexual era algo que ya había realizado y que estaba totalmente cansada y no lo volvería a hacer. También me interesó mucho en Hannah Gassby cómo ella trata cuestiones de la historia del arte y cómo revisa y ataca la misoginia, por ejemplo, de Picasso y cómo entrelaza historia del arte y comedia que es evidentemente una cuestión que a mí me tiene que interesar y que me llamó poderosísimamente la atención. Pero bueno, luego cuando me puse ya a trabajar en ello, pues todavía faltaba ver cómo lo ensamblaba todo y me escribió Daniel Es un mail en el que me dijo que bueno, que si no tenía aún el título pues a efectos de maquetación del programa y del catálogo, pues poníamos cualquier cosa o incluso Loren Ibsun. Entonces ahí sí que me dio ya el tema de la charla porque al mencionar esta cuestión del Loren Ibsun dije, ah, pues el título es ese, Loren Ibsun y le puse de subtítulo Memecracia Cuñadil Forever. Bueno, la Memecracia Cuñadil en el fondo era un recurso tipo Julio Iglesias de cantar otra vez Wendolin porque tengo montada una conferencia que he impartido en varias ocasiones que se llama GIF Theory, teoría del GIF en la que prácticamente toda la conferencia está articulada en torno al uso de los memes y al uso de los GIFs y toda ella pues tiene un sentido únicamente cómico o humorístico. Por tanto, estaba ya pensando en aquel momento que si me comía el tiempo pues directamente tiraba de ese material. Pero como me fui entusiasmando con la propia conferencia que era la que tenía que impartir pues deseché utilizar el material de la charla de la Memecracia Cuñadil y únicamente pensé que mantendría un GIF del gallego de Airbag con la famosa cuestión del concepto es el concepto pero todo lo demás quedaría fuera y estaría buscando otras cosas. Hice una revisión y me leí el libro Una risa nueva poshumor, parodias y otras mutaciones de la comedia de Jordi Costa en su edición ampliada publicado en Lengua de Trapo me fue muy útil bueno, aquí tiene un prólogo de Jordi Costa y una introducción tiene un texto de Mickey Otero sobre la Spook Movies de las vengamonjas Apártate, tío, soy científico de Eduardo Galán This is not Spinal Tap de Carlos Losilla, Historia de una deriva de Jordi Costa, El chiste sucio que salvó a la humanidad de Alvis Inger bajo el influjo de los Python de los Monty Python de Juan Agustín Mancebo Roca en defensa de Roberto Beñini de Señor ausente, risas y llantos de la vieja Europa de Stephen Chow, John Tones de Roberto Cueto, Sufrir es divertido un texto del propio Jordi Costa sobre Kitano y Matsumoto fracturas de la comedia bajo el sol naciente y finalmente un texto de Víctor Parcas, El fin de la comedia en el que además se refiere a Hannah Gassby y al monólogo de Nanette de hecho en el prólogo de Jordi Costa dice o se plantea la pregunta que a mí me orienta también en mi conferencia de si ha llegado la comedia a su fin a la inaperable caída del telón probablemente no pero seguro que no saldrá indemne del gesto de Hannah Gassby y seguro también que dentro de otros diez años porque este libro se publica diez años después de la primera edición nos seguiremos preguntando hacia dónde va la comedia como si nadie la hubiese advertido de los riesgos de asomarse a su propio precipicio bueno como digo saqué mucho material y subrayé y trabajé a fondo el libro de Jordi Costa y en ese momento cuando ya tenía como los mimbres de la charla pues se volvió a cruzar en el proceso de lecturas otro material que es el libro que han publicado Eva Ilús y Edgar Cabanas traducido en la editorial Pai 2 que se titula Happy Cracy Happy Cracia y es un libro interesantísimo contra la psicología positiva, contra la psicología de la felicidad es decir, contra ese imperativo de mostrarse siempre feliz esa es la razón de que haya comenzado este vídeo con la imagen de la carita sonriente el famoso ping que luego dio lugar a la canción de Mac Ferry Don't worry, be happy entonces decidí que daba igual que el congreso fuera sobre la comedia lo que yo quería era partir de Hannah Gatsby lanzar un alegato contra la psicología positiva de la felicidad y la idea de que no puedes mostrarte triste y volver a terminar con Hannah Gatsby y plantear qué sentido pueda tener la comedia luego ya cuando comprobé que el tema que habían propuesto para este quinto congreso nacional de comedia el título era Vamos a contar mentiras pues sí que tuve también como esa especie de regalo me ponían la pelota de fútbol en el punto de penalti para lanzarlo con toda facilidad y era la cuestión de qué relación tiene la comedia con la mentira y también la filosofía con la comedia y con la mentira entonces ahí evidentemente ya sí que venían de suyo libros o materiales como Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Federico Nietzsche que volvía a leer uno de los textos nichianos que más me influyeron hace ya muchísimos años donde nos dice que el concepto no es otra cosa que la necrópolis de la intuición también y estos libros los llevé ayer al congreso de comedia aunque sea para recomendarlos o mostrarlos El crepúsculo de los ídolos con sus famosas su capítulo de apenas dos páginas de cómo el mundo verdadero se convirtió en una fábula también llevé el maravilloso texto de Oscar Wilde La decadencia de la mentira donde Oscar Wilde señala que en el momento en que el arte abdica de su medio imaginativo abdica de todo y que las únicas cosas que nos conciernen son las cosas bellas y termina diciendo que la revelación final es que la mentira contar cosas bellas y falsas es el objetivo propio del arte bueno, la mentira no es otra cosa que aquello que nos hace soportable la vida que hace soportable la verdad y es algo que por ejemplo en la antología que sacó la editorial Casimiro de Nietzsche ilusión y verdad en el arte pues está plagada de momentos en los que se habla de esa función de la ficción y esa función de la mentira como aquello que aparta el abismo y la náusea de la propia existencia también llevé conmigo que lo volví a leer el libro de Jacques Derrida y Stuart de Mezón Los prolegómenos sus reflexiones sobre la mentira donde parte de San Agustín del famoso texto de Mendacio sobre la mentira y donde va revisando también el papel que ha tenido la mentira a través de la propia historia de la filosofía incluso también analiza cuestiones como el falso orgasmo y también como por ejemplo en Immanuel Kant o en Hannah Arendt en el texto de Hannah Arendt Lining Politics mentiendo en política reflexiones sobre los papeles del Pentágono esta cosa de la mentira tenía su importancia pero también la importancia que tiene la relación entre mentira y verdad en Martin Heidegger y el texto de Kant del año 1797 sobre un pretendido derecho a mentir por humanidad y como siempre Derrida ofrece pistas y elementos tremendamente suculentos para reflexionar sobre la cuestión de verdad y mentira en un sentido deconstructivo que también podía ser un sentido extramoral aproveché el viaje reciente por ejemplo el viaje a Málaga a Marbella para volver a leer y esto es lo que a veces tiene una conferencia en la que te apasiona es que es volver a leer libros leer libros nuevos entrar en campos en los que por lo menos yo no tenía nada todavía elaborado volví a leer la carta a D'Alembert de Jean-Jacques Rousseau la carta sobre los espectáculos en la que precisamente Rousseau se niega que se construye un teatro de comedias en la ciudad de Ginebra porque va a hacer que una sociedad ética y entregada al trabajo se entrega a una disipación que eso cabe las fuentes de la moral es decir una crítica que ha sido revisada por Jacques Rancière y que la podíamos continuar hasta la crítica a la sociedad del espectáculo de Guy Debord y también era un material que me parecía interesante para la conferencia aunque finalmente no lo incluí en ella tuvieron la amabilidad los compañeros de la Universidad Autónoma de regalarme el otro día que me los encontré en la puerta de la facultad colgando los carteles porque este congreso es fruto de la pasión de una serie de profesores Rodríguez Pequeño Juan Carlos Gómez del profesor Tomás Alvaradejo y de Daniel Es como he dicho que meten todo su esfuerzo desde hace cinco años en organizar un congreso a pesar de que no tienen los presupuestos económicos para poder montar un gran fasto eso no impide que hayan invitado durante distintas ediciones al Gran Wyoming que hayan invitado a Buenafuente que haya abierto el congreso ayer Ángel Montero y que acuda hoy Dani Mateo es decir que algunos de los cómicos más conocidos y de este país algunas de las figuras mediáticamente más relevantes hayan pasado por este congreso en la Universidad Autónoma y como digo me regalaron el otro día el libro Microabierto que está en la colección de estudios de la UAM subtitulado Textos sobre Stand Up Comedy coordinado por Dani Alés y Rosa María Navarro Romero que es un libro que nada más dármelo también me sumergí en él en el que hay un texto de Dani Alés de presentación y luego un ensayo de Miguel Salvat del nacimiento de Paramount Comedy donde cuenta Miguel Salvat que es el que montó este programa y el que se le puede considerar el que abre el camino fundacional de la Stand Up Comedy como desplazaron este género norteamericano a España y contaron con una serie de guionistas y como fueron creando un campo de pruebas que finalmente se desplegó y que consiguió un éxito impresionante José Miguel Contreras un texto que sitúa Vivir para reír Thomas Silverman con el que ayer coincidía además en la comida un cómico argentino que los orígenes del Stand Up Comedy del Baudelville a Lenny Bruce Marc Lobato el texto Los referentes del referente Modelos humorísticos de Miguel Gila un texto de Ángel Miralles que me encantó Eugenio la comedia ralentizada y con verdad Eugenio aquel cómico catalán del saber aquel que diu Ana Rivas los orígenes del club de la comedia los monologuistas nacieron o se hicieron Fernando Doménez Agustín de Rojas monologuista un texto de teoría literaria un texto de filología muy bien articulado un ensayo del compañero Universidad Juan Carlos Gómez retórica y ética del monólogo cómico un ensayo de Mariló García La comedia tiene nombre de mujer un texto de Javier Rodríguez Pequeño que ayer además me hizo el honor de presentarme de lo simpático a lo patético Leo Harlen e Ignatius Farrai un texto del profesor Tomás Arradejo Don Quijote sin Sancho Panza sobre el monólogo del capítulo segundo de la primera parte del Quijote un texto de Rosa María Navarro Romero que coordina este volumen con Dani Alés que se titula Si fuera un liner sabría cómo titular esto o por lo menos tendría gracia otro ensayo de Manu Badenes El escenario legal de la comedia de Daniel Pérez Every Cloud que por fin no venga otro de Ignacio Fons La creación del material de comedia de Paco Talavera El stand-up Patrio el nacimiento del circuito una visión general de Dani Boyer Rivera en torno al temperamento en el stand-up comedy de Marta González de Vega su mini experiencia como guionista en los orígenes del club de la comedia de Tony Domènech la necesidad del villano y cierra Agustín Jiménez con cambia la palabra whatsapp por fax y sobrevive una historia de cómico crepuscular ayer también llevé conmigo un libro que acababa de comprar la tarde anterior que es el libro de William Davis La industria de la felicidad que tiene que ver con el libro que he mencionado de Eva Iluz y de Edgar Cabanas y comienza ya con un dato realmente curiosísimo y es como en el encuentro del año 2004 en el foro perdón 2014 en el foro de Davos sobre todo lo que articuló conferencias y muchas conversaciones fue el tema del mindfulness y ese tema del mindfulness y de la psicología de la felicidad estaba comandado por un monje por un monje al que llama aquí un monje de élite que es un ex biólogo francés reputado que se llama Mathieu Ricard que ejercía como intérprete del Dalai Lama y pronunciaba conferencias TED sobre la felicidad y que está calificado como el hombre más feliz del mundo y dado que participó se dice aquí en un estudio neurocientífico de la Universidad de Wisconsin cuyo objetivo era localizar y comprender cómo se inscriben y resultan visibles en el cerebro distintos niveles de felicidad y con el concurso de los 150 sensores fijados en la cabeza durante tres horas seguidas Ricard sacó un porcentaje del 0,45 nunca había encontrado nada semejante y por lo tanto Ricard se le considera la persona más feliz del mundo bueno es una persona con la que yo no quiero cruzarme en mi vida porque seguramente debe ser uno de los más idiotas del mundo e incluso del cosmos y de la flota intergaláctica bueno estos son los temas que me tuvieron entretenido preparando esta esta conferencia cada vez que termino estos materiales pues tengo siempre como la mesa así llena hasta atrás de libros también pues tengo aquello que sirve de inspiración y es con lo que querría cerrar que no es otra cosa que cuando puse por título Loren Ipsum pues lo hacía gracias al libro de Ito Steller Arte Duty Free que es un libro que ya he comentado aquí en esta sección de libros recomendados ojo con el arte que es este libro magnífico en el que Ito Steller tiene una parte dedicada a Loren Ipsum en el tercero de los capítulos del libro que sitúa el terror al Dasein Total las economías de la presencia en el campo artístico bueno ahí ella analiza esta estructura de Loren Ipsum que es un un texto que se utiliza para maquetación o un material un texto en latín que se utiliza como para maquetar o un texto de delegación un Descot Proxy cuando el texto original aún no ha llegado y por tanto nos da al diseñador el espacio de maquetación que tiene y que necesita es un texto random se trata de un texto de prueba y ahí Ito Steller nos recuerda que es que era como comencé ayer la conferencia hablando así en este latín pronunciado un tanto macarrónicamente forma parte de un tratado sobre ética de Cicerón titulado del supremo bien y del supremo mal bueno esta parte que se utiliza para hacer texto por delegación de maquetación en publicaciones es un pasaje en el que se habla del dolor en sí mismo y es por tanto algo que tiene que ver con la idea de que se producirá una gratificación diferida es decir que sufriremos aquí pero recibiremos en otro lugar en otra temporalidad los beneficios de nuestro sacrificio y de nuestro sufrimiento esto se encuentra en este tratado de ética de Cicerón pero también en las bienaventuranzas y es de hecho uno de los puntales de la ética protestante y de la mentalidad retributiva y de la deuda contraída y también de toda esa ética protestante como espíritu del capitalismo de la que hablara Max Weber la versión del Loren Ibsen que se utiliza para maquetación la que se utiliza como este texto en delegación resulta que es una versión que corrupta en la que se ha cometido una errata y en el pasaje que dice el dolor por el dolor se presenta en circunstancias en las que a costa de fatiga y dolor se consigue algún gran pues lo que se hace desaparecer de esa frase es lo que en Cicerón existe que es que a costa de la fatiga y del dolor se consigue algún placer es decir la versión del Loren Ibsen con la que llenamos como texto random espacios de maquetación esa versión del Loren Ibsen es el terror existencial del Dasein total de la economía de la presencia contemporánea porque en realidad lo que nos presenta en un texto latino que seguramente somos incapaces de traducir es que no hay gratificación es decir soportamos el dolor pero no porque vayamos a conseguir un bien mayor sino que solo lo estamos soportando y por tanto no es un medio para un fin dice en la página 46 de Arte Duty Free Ito Steller que esto sencillamente es la manifestación del tiempo basura del tiempo de la ocupación en la red del tiempo continuo en el que falta todo original pero que no tiene sentido digo yo ninguna suerte de bienaventuranza bueno yo quise lanzar un alegato contra la comedia y repetí en muchos momentos que odio la comedia y que la comedia tendría que ver con eso que señala Hannah Gassby que es una pauta de auto humillación que sencillamente nos aparta de las preocupaciones cotidianas poniéndolo en relación con la búsqueda de la felicidad como mirarte constantemente tu propio ombligo y esa condición de utilizar aplicaciones que tienen que ver con la monetarización y con la datificación de la propia experiencia de la felicidad para ponerlo en relación también con esos momentos y con esa vida como tiempo de la basura en la que nos sacrificamos como sujetos endeudados como sujetos de la fábrica endeudada con la plena conciencia de que no habrá nada ningún espacio ningún tiempo en el que se conseguirá ninguna recompensa es decir quise hablar de cómo cae el telón en la época en la que toda comicidad está estructuralmente podrida porque es difícil superar el ridículo que han encarnado figuras como Mayona Rajoy que es sin duda uno de los grandes cómicos del planeta que incluso después de haber abandonado por toda su corrupción la política nacional hemos llegado a tener nostalgia de Rajoy con la llegada de sus cachorros o de los que le sucedieron que ya no son cómicos sino que sencillamente son siniestros son familiares pero al mismo tiempo son inquietantes como sucede con esta derecha pijolándica que ha venido a desembarcar en la política actual por otra parte hay que decir que la izquierda no es otra cosa que una izquierda viejuna cuando no de pura pose o fabricada casi plastificada en un departamento de genética de la felicidad y de la tontuna administrativa pues como digo en este contexto político lo único que quería era lanzar un alegato contra esa suerte de nuevo conocete a ti mismo antisocrático que lo único que quiere decirnos es que la felicidad es aquel como decía Seligman aquellos factores genéticos más la voluntad más la circunstancia que hacen que las circunstancias económicas sociales comunitarias sean absolutamente despreciables dado que todo depende únicamente del enfoque con el que nosotros afrontamos nuestra propia existencia bueno esto sencillamente dicho de esta manera puede ser simplificado con la constatación de que vivimos en un contexto donde florecen proliferan y se acumulan los cretinos y que la idiotez y la gilipollez estructural forma parte ya del código genético de la humanidad en su conjunto incluido el mismo por tanto lo único que hice fue es convertir mi conferencia en un hiper Loren Ibson es decir hice unos minutos de la basura que rellené y tal vez lo único que tuvo interés como me demostró la única pregunta que hubo y realmente la pregunta que agradecí mucho es que desde la segunda fila de la sala de un salón de actos que estaba por otra parte y era interesante porque era un enorme salón de actos pero estaba semivacío o prácticamente vacío pues por razones que no hacer caso comentar pero bueno aquel salón que me daba un buen rollo porque en plena primavera tenía algo de espacio frío y también de espacio donde las risas que no tenía por qué verlas necesariamente se deslavazaban desde segunda fila una mujer me realizó una serie de preguntas y la primera ya fue solamente preguntarme por qué llevaba la camisa que llevaba y que parecía una camisa muy significativa y eso me dio pie para explicar que esa camisa que es una camisa que me he puesto en unas ocasiones que es una camisa muy cantosa de pana una camisa amarillo anaranjada con pinochos era para poder decir que odio la comedia cuando en realidad lo que estaba soltando era una mentira bueno una mentira o una verdad porque a lo mejor se trataba de un Loren Ibsum que era un recordatorio de la paradoja del mentiroso bueno en el fondo por qué no cerrar este comentario de hoy que incluye tantas palabras en latín recordando que a lo mejor la comedia contemporánea tiene un monologuista recóndito que no es otro que Gui de Vogue que titula una de sus películas giramos en la noche y nos consume el fuego es decir en qué medida la comedia y esa stand up comedy del que aguanta todos los golpes en pie con el micrófono no es otra cosa que un discurso y un espacio logocéntrico falocrático que quiere exorcizar nuestros miedos y nuestras angustias al mismo tiempo que mantiene esa horrenda sonrisa de la felicidad del don't worry happy cuando se está acercando el día mundial de la felicidad que es el 1 de abril por tanto todos aquellos que odiéis el optimismo la psicología positiva las llamadas a la felicidad el mindfulness todos aquellos que estéis contra la happycracia tal vez podáis disfrutar leyendo libros como el de Eba y Lutz y Edgar Cabanas o el de William Davis que están tratando esta cuestión y sobre los que en otras ocasiones hablaré de forma más detenida